¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cool! ¡Hehe! ¡Buba! ¡Heh! Yo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! 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 ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Wá! ¡He-hé! ¡Uh! ¡Ohh! ¡No! ¡No! ¡¡Ah! ¡Oh! ¡Ho! ¡O! ¡Hee-hhe-hye! ¡Gracias! 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 ¡Buba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡ ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buba! ¡Gracias! 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 uh e e e ¡Mmmmmmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡Oi! ¡Hiii! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buba! hee 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 he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes locos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Yeah. ¡Elbe en! ¡No! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Om! ¡Dipipip! ¡Agh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, eso, eso! ¡Huh? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Guba! Hehehe Hmm Hmm Hehehe 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 Oh Oh Hehehe Wait Wait Oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, ah, 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 ah oh hehehe 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 ¡Ah! 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 ¡Ohhh! ¡Ahhhh! ¡Azá! ¡Amén! ¡Azá! ¡Azá! ¡Ah! ¡Azá! ¡Azá! ¡GANDI! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡배uey! ¡Ah! ¿% covers no rose? ¡Ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ! ¡ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sonido de sobrecargado ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Yoh! ¡Oh! ¡Cool! Aу! Oh ah ah. ¡Ahhh! Bajajaja. ¿Qué pasó? ¡Jita! Oh duota. Hihihihihihihihihii thee Gibu-uitsu ¡Suscríbete al canal! 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 Uuuuh,ushi-era. T-e-e-u-uhuh, eh. T-e-e-ee! ¡Ah! ¡Hu-h-h-h-h! ¡Gracias! ¡Gracias!